¿Ya está acabando? ¿Qué? ¿No dice? ¿No? ¿No dice? ¿Qué? ¡Joder! ¡Estoy llorando! Ahora viene a ver este de la Lidia. Diga, seguro, ¿cómo le dice? Le digo, ¿no? Y lo sabía sorprende. ¡Sí! ¡Es como el primer año! ¡Sí! ¡Ay! Le digo, ¿está subiendo del dedo? ¿Qué está enseñando? ¡Ja, ja, ja! Dime, ¿está subiendo? ¿Su marido está retiro ahí? ¡Su pañal! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me estoy riendo? Que se está agarrando y no se ponen a la caja. ¿No se está agarrando? Sí. Pónganse serio. ¡Ja, ja, ja! ¡A tuya seria! ¡Dije la paja! ¡Aguárdate en la caja, que la voy a... ... hasta mañana! ¿Cuánto? ¿Y por cierto la ganó la caja? ¿Cuánto? 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 No es cumpleaños de tu más. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se puede que para regresaran acá? Sí. No la rompieron. No, no se le chan. ¡Ja, ja, ja! Mira, el año es de Daniel, su segundo añito, cumpliendo dos años. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Hungs! Ok. Mira. Guárdalo aquí. Muérdalo por mí. Muérdalo. Muérdalo. Muérdalo por mí. Muérdalo por mí. Ar FABIngalo. otra vez. Cómelo. Muárdalo. cómelo. ¡Bravo! ¿YaPPj? Dios. ¡Vamos, mami! ¡Yusuf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ven, Vene! ¡Ven, Vene! ¡No en día! ¡No! ¡ ответas a internet! Tomás, una sonrisa 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 Quichis Whiski Quichis Dile Whiski Esperame Quichis ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Por qué? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Sí. ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Dónde? ¿Sólo te quieres? No, no, no. ¿Sí? ¿Cómo? ¡No! 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 ¿Todo esto? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Va a hablar por teléfono Miguel, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Gracias! 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 ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Gracias! ¿Soy Daniel? ¡Y tú ángel! ¡Sí! ¡Soy Daniel! ¡Gracias! ¡No! ¡Yo tengo el pie! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!